Hola hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, para este video les traigo un haul y es que niñas, el sábado pasado, hoy estamos a jueves y el sábado pasado asistí a un evento que hizo Corporativo Maravilla Colombia para los que no saben, Corporativo Maravilla es una empresa que tiene varias marcas de maquillaje es mexicana y ellos llegaron acá a Colombia, nos invitaron a maquillistas y youtubers de acá de Colombia conocí a Mitch Escalante, youtuber mexicana que tenía muchísimas ganas de conocer porque ya había hablado con ella por whatsapp y todas esas cosas, ya nos habíamos comunicado y me encantó muchísimo y bueno, estuvimos en una reunión y nos regalaron este paquetito que ustedes ven por aquí, miren y en esta cosita o este regalísimo nos dieron muchas cosas, a ver si lo ven muchas cosas y la verdad, disculpen mi voz, sigo enferma, llevo casi 4 semanas totalmente disfónica no, 2 semanas, 2 semanas, donde no he podido hablar muy bien, tengo voz de niño pero bueno y pues si, yo les quería mostrar a ustedes que es lo que hay en esta bolsita para las que me siguen en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook ya he puesto algunas cositas, he subido algunas fotitos de los productos que he tomado que me han gustado muchísimo, de verdad es que me han gustado muchísimo pero chicas, se los voy a mostrar más a detalle para que ustedes lo miren y desde aquí, lo que ya veo son brochas y vamos a empezar esta es la número 5 y es Mitch, se llama es así, se las voy a sacar para que el plástico brille pero se las voy a mostrar así es el paquetito y la brocha es así esta brocha creo que es para la base no soy muy fanática de aplicar base con estas brochas pero a algún uso le voy a dar de igual forma ustedes saben que yo soy amante a las brochas vamos con la otra brocha y esta es el número 4 y se llama Faride y esta es para polvos y miren esta belleza, miren super, super bonita se siente super suavecita y miren esto se ve así, miren esos bellitos como se ven si es muy suavecita niñas esta es, viene un tamaño perfecto, miren un tamaño perfecto para aplicar los polvos sueltos para matificar el rostro esta es la número 6 y se llama Linda viene exactamente igual empacada y miren es exactamente igual a la otra pero es más pequeña y acá está el número y el nombre de la brocha igual es de Quejel Javive todas estas brochas son de Quejel Javive y por último en brochas vamos a pasar a esta que la usé porque como les digo ustedes saben que yo soy amante a las brochas y al maquillaje no me aguanté y tuve que usarlas ponerlas a prueba y pasé a esta que es la número 8 y se llama Kelly y se ve así a ver a ver que la luz no deja pero es como una lengua de gato para aplicar ya sea productos en crema o aplicar sombras igual funciona perfecto siguiendo con lo que puedo sacar lo primero que veo de la caja me encontré estos polvos compactos un poquito más es un poquito más clara claro pero miren que no son para nada pesados entonces me gustó para usarlos en esta zona de acá como para iluminar trae un espejo y trae una esponjita de látex que igual es muy buena no para aplicar los polvos a mi en lo personal no me gusta aplicar los polvos con esta esponja pero si me va a servir para aplicar cualquier producto en crema o difumir por aquí veo esto que se es es seda capilar orgánica esto es para el cabello yo lo tengo aplicado en este momento y miren como me deja el cabello de brillante no se siente para nada grasoso huele súper rico si no estoy mal esto viene en cuatro o cinco olores de ahí de chocolate creo que si hay de chocolate y no recuerdo los otros creo que este es el neutro me ha gustado mucho según los ingredientes dice que nutre y acondiciona el cabello ayuda para el crecimiento ayuda contra la pérdida de humedad proporciona brillo y seducidad al cabello y en los ingredientes no dice que tengan insulfatos ni para venos ni ni siliconas ni nada de eso listo entonces pues ustedes saben que yo me cuido mucho como en ese sentido para mi cabello entonces si vamos igual voy a probarlo porque lo he usado solamente dos veces ayer y hoy pasando a lo otro que viene me enviaron estas tres sombras individuales compactas que son en el tono amarillo o hielo voy a desapar esta que fue la que le hice swatch para subir la foto al instagram entonces viene la caja viene así empaquetada y tú la sacas como de aquí ok así ven sale este protector y la sacas así y sale la sombra y queda este protector igual les voy a mostrar un poquito su pigmentación así es como se ve que no sé si la luz miren esto miren eso es una super pigmentación vamos a pasar a esto que es un desmaquillante y tratamiento para pestañas dice que las fortalece las nutre y las alarga y también ellos me enviaron este y les voy a mostrar como viene viene este potecito así y viene con un cepillito lo que a mí me explicaron es que tú tú puedes desmaquillarte normalmente y con este desmaquillante quita muy bien porque ya lo intenté quita muy bien la pestañina sin maltratar mis pestañas no se me caen mis pestañas cuando me estoy desmaquillando y también como es tratamiento puedes tomar un poquito con este cepillito y peinarlas en la noche y dormir con esto pasando a las uñas nos vamos con estos dos productos de aquí estos dos son dos esmaltes y este que es en el tono café este de aquí que en pantalla no sé por qué se ve como como gris y en la luz se ve como gris pero es café es este que tengo puesto ahora y miren que no se ve muy no sé por qué pero es este que tengo puesto y también me enviaron el drag brown que es este de acá que parece que este fuera el que tuviera puesto pero no el que tengo puesto es este voy a poner esto por acá porque ya vi que se me va a caer y voy a pasar a esto miren estos productos o más que nada esta pestañina porque este casi no lo he usado me ha encantado muchísimo esa que yo soy amante también de las pestañinas y esto no aguanté para aplicarlo para usarlo para verlo para tocarlo para sentirlo así que lo que hice fue que lo apliqué y les subí también no me aguanté les subí al instagram una foto y un video acerca de esta pestañina esta pestañina es 4D efectos pestañas postizas y vamos a pasar con la zona de desmaquillantes ellos me dieron o me enviaron me regalaron esos dos productitos que son exactamente lo mismo es desmaquillante para la cara y es bifásico dice loción desmaquillante con aceite de manzanilla y extractos de sábila esta loción hidratante es desmaquillante desmaquillante hidratante para los ojos y rostro y todo tipo de cutis me enviaron también un sacapunta y también me enviaron estos labiales de aquí que ya se los voy a mostrar no queda nada más en la caja y de labiales me enviaron dos del mismo tono que es este que es como un tono moradito púrpura es de la marca Kegel Javive y son labial indeleble y este labial es el que tengo puesto el día de hoy super bonito y me enviaron también este que es como en grallón también de la marca Kegel Javive pues si chicas espero les haya gustado este video yo estoy super emocionada de haberles compartido esto para mi es un honor muy grande que me tengan en cuenta para enviarme para que estas marcas me envíen sus cositas y más que son marcas de otros países y me tuvieron en cuenta a mi para enviarme estas cositas de verdad es que estoy muy agradecida muy feliz muchísimas gracias a Corporativo Maravilla muchísimas gracias a Paola Moya muchísimas gracias a Corporativo Maravilla Colombia por tenerme en cuenta por hacerme feliz por regalarme toda esta cantidad de cosas de verdad muchísimas gracias por ese apoyo tan grande que nos están dando a nosotras las youtubers colombianas espero les haya gustado muchísimo muchísimas gracias por verme muchísimas gracias por compartir este video espero lo hagan y también espero que se suscriban en la partecita de abajo en el botoncito que dice suscribirse y por favor piquenle a la campanita para que yo suba un nuevo video te llegue una notificación avisándote de que ya subí video y sea la primer persona en verlo y de esa manera nuestra familia va a ser mucho más grande muchísimas gracias a todos por verlos no olviden seguirme en mis redes sociales que por aquí por aquí van a estar apareciendo y de igual forma en la partecita de abajo en la caja de descripción te dejo todos los links a mis redes sociales para que no te pierdas ninguno disculpen mi voz mis niñas ya saben que estoy enferma la garganta la tengo hecha un fiasco así que espero les haya gustado este video nos vemos en el próximo video bye bye chau chau